Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata, porque el fracaso compartido duele mucho menos. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. ¡Berdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. ¡No puede ser! Sin embargo, tenés una esperanza. ¡Qué movimos de la fe! ¡Esta es una verga! ¡Vamos a la fe! Luego Augusto Freire presenta... ¡Libertad! Coqueto escenario. Mutó en pinchote. Un programa con desidia y poco apego. Con pocas ganas. Coqueto escenario. ¿Para qué? Porque para perder, está la vida. ¿Y entraba la gol? ¿Qué es? Falfo 4. De raza. De Andorra. Epimidiológico. Nuevas asistencias. Y cierren el hombro, pato y apagas. En Uruguay yo tengo un ciudadano que me camina adentro todo el día. ¡Col! ¡Con tema de Cristian! ¡Acá no es Cristian! ¡Acá no es Cristian! ¡Esperta va! ¡Esperta va! Bueno, voy a hacer de cuenta que no pasó nada en los últimos 45 minutos. ¡Move on! Y voy a hacer de cuenta. Es difícil. Sé que es difícil, pero voy a hacer de cuenta. Después, cuando usted haga el que hace las cosas que sube la web o que lo hace en moda, ¿verdad? ¡Col! Saque esta parte. ¡Tá! Tipo, pega la música y decimos... Bueno, usted diga, programa. Ahí va. Es enorme el honor que me inunda el alma al comer... Es imposible. No se puede. No se puede. Estoy poniendo todo de mí, pero es imposible. Edición 821, 821, 821, de coqueto escenario que arranca con un mensaje de quién, Sorrisos de Mágica. Bueno, Leti dice, a gusto, no se vaya y el jueves proponga empezar a las 15. Ah, bueno, me gustaría arrancar yo y después hagan lo que quieran. ¿Me interpreta? Ahí está. ¿Seguro? No, 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 no. No, no, no. Ya hay uno que está como... No, no, no. Se le queda así. Ahora no van a poder operar. Porque está como... Con la mano al frente. Cuando ponen el himno... En la época que a usted le gustaba, cuando estaba el himno, podía increpar el oficial, porque el oficial estaba canteando y sabremos... No, a mí no me gustaba. Y sabremos, cumpliremos, cumpliremos... Ahí empezaban a repartir palos. No, pero a mí no me gustaba. A mí tal le gustaba. ¿Seguimos en la semana de la Nostalgia? justo me había anotado previendo un día me va a pegar esa mano de atleta que tiene, mentira no en vano, ayer uno prendía la televisión y en plena semana de la nostalgia ¿quién aparecía? Julio María Sanguinetti que es como el coach de los ministros del Partido Colorado es el que le da la situación es como cuando era Baila Javiro al 13-0-13 que tenía su coach bueno, él es el coach ahí como la tanguita roja en la boca pero no me venga con que usted sepa que lado va, y siempre como y las designaciones las hace Julio María no, el propio Tabarev era flamante ministro de turismo se manifestó sobre el particular como para no dejar lugar a ninguna duda adelante quien dispone las designaciones de última es el presidente de la calle ay, 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 ay no había escuchado eso de última de última el presidente de la calle y además el furcio, ¿no? no, no, era lo importante arrancó bien, ¿no? sí, 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 arrancó bien este, de hecho Tabaré viera habló con Luis porque uno dice ¿habló solo con...? no 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 se da una fotito y Luis Luis no dudó en darle lo que le da solo a sus funcionarios predilectos ¿qué le dio? adelante, por favor el presidente nos dio libertad libertad para trabajar todo su apoyo nos pidió obviamente todo el cuidado en el manejo de la cosa pública que obviamente compartimos ustedes saben que yo soy un viejo y ahí lo cortaron soy un viejo la cosa pública un viejo imagínense Carlos Moreira diciendo ah, ustedes saben que soy un viejo no me gusta que se refieran a la cosa pública la cosa pública ¿qué es la cosa pública? y bueno la importancia en lo que significa es lo que cabe consignar la cosa pública claro los fondos públicos la administración pública tener cuidado con la cosa pública tipo si vas a comprar compra usted va a salir de su casa y su marido le dice tener cuidado con la cosa pública la cosa pública exactamente la mejor de las suertes para Tabaré porque la suerte Tabaré es la suerte de todos los operadores turísticos a los que Luis le sacó el sombrero hace más de un año ¿se acuerda? que era para sacarle el sombrero le sacó el sombrero es tiempo de evaluarle pero ¿sabe lo que traje hoy ya? previendo que esto se iba a disparatar en algún momento a desmadrar lo dijo usted adelante música por favor con esto escenario animal con varias propuestas varias propuestas para ¿qué se le perdió? cuéntame cuéntame el pendrive el pendrive ¿para qué quiere el pendrive? para dárselo a Beto antes no pasa nada yo estoy escuchando coquetos en el mismo modo es uno de mis fragmentos favoritos menos mal es uno de sus 15 fragmentos favoritos además de noticias insólitas que me gustan mucho capaz que llegamos ojo pero coquetos en el animal tiene estas por ejemplo sucedió en Singapur ¿sabe ubicar a Singapur? uno de los tigres del sudeste del sudeste asiático exactamente donde hubo una crisis muy desacuerda que no dejó títeres con cabeza muy bien a gusto ¿qué pasó en Singapur? es impresionante la integralidad que tiene y lo que no se lo invento pero parece que sabe el tema no es saber sino parecer que sabe eso lo dijo 908 animales hay que bajar el gato del árbol 908 animales tipo la serpiente apareció por el inodoro ¿cómo sabe? le mordió otra vez no me diga que le mordió ojalá 908 animales acude tras recibir llamado por presencia de una cobra soy la cobra que te cobra todo lo que me sacaste bebé mi madre me manda por interno el origen de república es res pública que significa cosa pública muy bien muy bien Lugo no pero se estaba refiriendo es muy interesante es una persona que estudió tiene estudio porque es importante usted tiene el teléfono de la que sabe ¿me interpreta? no importa que usted no sepa tiene el teléfono de la que sabe y yo le hablo por Instagram no la mamá de la compañera es que está mal no no está mal está mal que hace una guiñadita ahí como hizo esto es raro usted que sabe yo lo vi yo lo vi pero la mamá de ella no me hace un problema porque es una señora soltera si no me equivoco sin compromiso sin embargo usted adulto tenemos una relación abierta como con la madre de Alvarice hay que ver cuán abierta si la mamá de ella va a querer no pero no pasa nada son solo mensajes solo fotos no solo fotos decía 911 animal Singapur acude tras recibir un llamado por presencia de la cobra que te cobra con su claro que pasa hay una mujer y escucha el ya me mudé es más llama 911 yo tengo un problema escuchen y le pone así y se escucha el cascabel ay que horrible ay que muero y dice no yo para mi es una cobra quédese quieta señora que vamos para ahí y llegaron y le di opciones al llegar descubrieron la fuente del sonido digamos le di opciones opción A el sonido provenía de un dildo a pilas no opción B el sonido provenía de un cepillo de dientes eléctrico averiado oye a diamachaza cobran el bidet que no dudó en morderle la jugular a la rescatista que falleció en el lugar ala 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 no el cepillo de dientes el cepillo de dientes se iba a decir confirmado cepillo de dientes ah menos como iba a ser tan específico un cepillo de dientes averiado eléctrico exactamente vio que usted dijo cepillo de dientes si la víctima llamada G. Kimberly Young si prima lejana muy lejana en Singapur de la recordada Romina Young envió para descansar está con Charles tocándole la batería a Charles envió al equipo una grabación del ruido escuchado claro le hizo cancel y quita poder y los rescatistas determinaron que sonaba como escuche bien porque el nombre fue yo para mi una viuda no le dijeron que era una cobra escupidora negra usted conoce alguna cobra escupidora negra no no tengo yo con los cobarian te habré conocido no 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 ve que es imposible así es imposible no yo con el barrio la cobra se da mucho la cobra escupidora negra ay dios mío cuestión que el equipo registró la casa de Ji Yan durante casi una hora antes de que un miembro justo justo que hablamos descubriera la fuente del silbido un cepillo de dientes eléctrico marca oral B siempre sonora al B curiosamente el rescatista encendió y apagó el dispositivo poniendo fin al silbido que bien el rescatista se la jugó los momentos de tensión que se habrán vivido porque una cobra para la edad que tengo imágenes en negra y escupidora otra cierran playa en córcega por vacas violentas no me imagino una vaca violenta ah la vaca violenta mira que la vaca tranquila pero cuando es violenta ah cuando es violenta normalmente se relaciona mala bebida la vaca la vaca la vaca hoy noche nostalgia la vaca espira el cubo y parece que en la citada isla francesa de Córcega hay unas 15.000 vacas parece bastante para una isla de Córcega muchas en propiedad de productores de la zona pero hay otras que vagan en libertad y lo que en principio parecía algo pintoresco dejó de parecerlo cuando una señora de 70 años casi se va a tocar la batería con Charlie luego de que una de estas simpáticas vaca y llonas la hiriera a 2 centímetros de su arteria femoral es decir a 2 centímetros de trascender para siempre que problema imagínese acá que pasaría si hay vaca la vaca acá es lo más importante que la gente olvídese se la carnea está chispeada la vaca de Córcega acá veo que una vaca chispeada y tiene ahí está ahí gebel ahí para llevárselo preso y sí y con razón si vivimos de eso y la mejor de todas es la de Coqueto voy a leer música por favor situación ojo usted porque voy a decir zoológico belga perfecto hasta ahí bien 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 conoce alguno no en Bélgica no fuiste a Bélgica no fui a Bélgica en Bruselas exacto podría ser en Bruselas Juan fue más de una vez ah si se lo habrá visto en el zoológico belga claro con todo lo que se implica me apoya zoológico belga con todo lo que se implica el zoológico impone medida cautelar a mujer por entre comillas estrecha relación con un chimpancé macho y festeja Beto le gusta la propuesta que quiere profundice profundice si claro yo me quedé la duda bien como era porque es justo también ella quedó en la duda Adi Kimberly Timmermans es el nombre ha estado visitando sabe como se llama el chimpancé como como se puede llamar Jeffrey no se llama Chita Chita Jeffrey Chita solo porque no es para animales los nombres no claro ha estado visitando a Chita un chimpancé macho de 38 años ya un adulto durante al menos 4 años 4 años relaciones más de lo que de repente consigue tener uno con otra persona y afirma que han desarrollado un vínculo muy poderoso que puede describirse como una relación ah amigo sin embargo los cuidadores de animales del zoológico de Amberes en Amberes que son las 3 ciudades que hay en Bélgica Amberes Brujas y Bruselas no hay más creen que esta relación le ha estado causando problemas sociales a Chita dentro de su grupo de chimpancés y claro lo tiene nervioso a Chita debido a su cercanía con Kimberly claro los otros primates ignoran a Chita y no se lo considera parte de la manada andate con los humanos Chita salí de acá Chita quien te ha visto y quien te ve claro para mejorar la relación del simio con los de su propia especie que es lo típico en estos casos el zoológico emitió recientemente una prohibición de contacto que valga la redundancia prohíbe a Kimberly acercarse demasiado definame demasiado diría Kimberly al recinto del primate e instruyéndola para que evite hacer contacto visual con Chita no es lo mismo tener contacto visual con Chita que que no tenerlo que no tenerlo en esa correa aquella de la ruina del Machu Picchu de Machu Picchu el contacto visual con Chita no es lo mismo tener contacto visual con Chita que tener contacto Kimberly y el encaje y el del metro dos metros de encaje de negro y como esto es bien nostálgico la escuela suiza año 86 más o menos bueno la escuela nueve de Colón año 41 Kimberly por otro lado considera que la prohibición de contacto es injusta alegando que ella ama a Chita y él la ama a ella están enamorados están enamorados no habrán hecho un Machu un Machu con Chita que es un Machu con Chita y que la prohibición solo le afecta a ella no a los demás visitantes yo usted por ejemplo va al zoológico y se quiere chupoñar a Chita puede puede abrazar a Chita capaz que no está bueno igual capaz que no es lo más normal que es normal defíname normal si Chita quiere nadie lo forzó a Chita amo a ese animal y él me ama a mí no tengo nada más ya me empezó un poquito de lástima la vida de Kimberly lo único que tiene la vida es estar con Chita ¿por qué quieren quitarme a Chita? dijo Kimberly notoriamente emocionada dice la nota de la Deutsche Welle ella que dice que acá estamos muy mal dice en rueda en rueda de prensa dijo esto hizo una rueda de prensa para hablar de con Chita a otras decenas de visitantes se les permite hacer contacto entonces ¿por qué no yo? yo nunca lo forcé a nada bien por último Chita siempre se me acerca apenas me ve es Chita que le ha buscado Chita no Chita 38 años pero de corbata no no imagínese por favor dice los animales nosotros también somos animales no sabes cómo se pone aparte se pone un vidrio lo separa y yo le toca así dice agita los brazos me da besos contra el vidrio qué tierno Chita me pone aquella contra el vidrio no no y bueno si no decimos ahorita desordinariza cuando la vamos dice qué estoy haciendo mal se pregunta Kimberly mientras se cansaba a los portaligas y las medias qué historia qué historia cómo ha terminado cómo ha terminado esta historia de Kimberly con Chita terminó acá o hay alguna no terminó tengo más cosas adelante por favor noticias me gusta mucho a ver nenita córrate un poquito acá tiene mire 50 pesitos vayas a comprar un helado se fue a comprar el helado es ahora tengo varias me gusta el suspenso de que la cargó la cargó la cargó dice la noticia que nos hace creer que todos podemos tener un lugar en este mundo ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? de esto científico surcoreano creó un water capaz de transformar las heces en criptomonedas bueno qué sensaciones impresionante me parece increíble lo que hizo por aquello de todo se transforma como decía Jorge Jorge claro parece que el inodoro extrae el metano presente en cada fecaloma sí sí claro para generar energía que se puede utilizar por ejemplo para calefaccionar eso sería rico no bueno tiene una goma mire conozco gente como por ejemplo Santiago Díaz que se podría ser millonaria con esta práctica ancestral pero escúcheme pues claro qué pasa lo pusieron en un campus universitario ahí en la lejana Corea del Sur entonces cuando uno estudiante va y hace lo suyo libera metano ese metano se genera energía para calefaccionar el campo etc entonces se le retribuye a ese niño surcoreano ese joven suelo con criptomonedas con lo que después va a ir a una tienda y se compra droga etc lo típico de un estudiante surcoreano qué impresionante los surcoreanos otra detienen a brasileño que se vacunó cinco veces contra el COVID la tenía esta no la tenía y la pregunta es cómo lo agarraron cómo lo agarraron lo agarraron cuando concurrió a darse la sexta dosis pero para qué tanto la gente tarada piensa que si se pincha cinco veces bueno al final el mensaje no es claro está bueno vacunarse o no está bueno hay dosis suficientes para todos o no se lo puede sancionar por exceso de responsabilidad empezamos con dos después tres pero no es exceso de responsabilidad es egoísmo ah yo hay que ahí tengo un matiz si hay para todos algunos se quedó sin vacunarse porque el pequeño Jeffrey Vanderlei dejó de se vacunó ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en Brasil? muy probablemente pero Lugo si yo si usted mañana se refría y tiene que tomar cinco días de antibióticos ni seis ni cuatro cinco pero porque tiene toma diez ¿no? es lo que haría cualquiera ¿no? en cualquier caso parece que en el Brasil han tomado medidas para detener a los denominados sommelier de vacuna no como lo que dijo el otro día su compañero que era sommelier de otra cosa y por último la noticia que impacta y creo que con esta no vamos a ir porque ya para el fútbol no va al tiempo para la alegría suya también se denomina una ganada y otra perdida música por favor pastor africano esto ya se viene pastor africano quiso imitar la muerte y resurrección de Jesús lo típico lo típico en estos casos le falló la segunda parte no pobre pastor claro no pudo porque morir es muy fácil pero morir morir cualquiera ocurrió en Zambia ¿sabes ubicar a Zambia en el mapa? sí es sub-sahariano sí cuando James Geoffrey Shakala 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 pastor cristiano de origen Zambio se hizo enterrar vivo y anunció que resucitaría tres días después para ello el pastor de 22 años era un pastorcito loco joven un loco joven tiró loco joven ¿sabes que escuché? ¿qué? loco joven no usted escucha lo que quiere loco joven loco joven ¿qué me va a mostrar? ahí está Zambia ah Jesús Arjalián perfecto muy bien decía el pastor de 22 años le pidió ayuda a dos de sus seguidores de sus fieles seguidores para cavar una folla no demasiado profunda tipo qué sé yo tendrían medio metrito para abajo y le ataran las manos no es esa cosa que se arrepintiera o dudara de su poder ancestral y que lo enterraran vivo tipo se acostó estaban las manitos tierra para arriba y los tipos hicieron caso el último es el pastor y bueno hay que hacerle caso el tema es que los tres días lo fueron a desenterrar ¿y? y estaba así ¿estaba? pero muerto ya pasó más de una semana y no ni no pero yo creo que hay que darle tiempo igual ni noticias como dice el de te lo resumo yo tengo fe todavía mire qué lindo lo que dice la noticia de Montevideo Portal al respecto los ejemplos son variados de cosas espectaculares que suceden con los pastores en África espectacular 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 desde el que afirma tener el número de teléfono de Dios bien me gustaría saber me gustaría saber de qué empresa es hasta el que afirma que puede curar cualquier enfermedad rociando al paciente con repelente para mosquitos sin que falten aquellos que aseguran tener la cura contra el COVID sensación y la verdad es creer o reventar es creer o reventar yo le voy a decir una cosa yo tengo confianza todavía de que el pastor pueda resucitar usted dice pero ya mire que pasé como dos semanas hay que darle el tiempo hay que darle el tiempo no estaría digamos bueno nos tenemos que ir porque son las 17 ah si hoy estuvo buenísimo si estuve mal la verdad que por qué no hay mañana hay problema por qué no pasa en la grabación tipo en loop desde las 12 la grabación de este espacio que hicieron como para que se haya alguna autoridad en la radio ¿cuál? ¿el suyo? ¿el suyo? no, no la compañera ¿cómo me bulinean? donde haya alguna autoridad tipo José, Lucía que no habían escuchado y escuchan y levantan el teléfono y se sacan eso acá y se termina con eso nosotros nos vamos volvemos el jueves el jueves volvemos con un programa espectacular si tenemos dos entrevistados en piso en estudios ¿quién es yo? bueno Alejandro Spuntone ah ¿puedo entrar con el puntones? sí, cómo no ¿puedo entrar con el puntones? ¿puedo entrar con el puntono? ¿puedo entrar con el puntono? ¿puedo levantar un poco el nivel de la pregunta? ¿y después qué más? ¿va a estar Moré? ¿no es amigo suyo, Moré? sí, pero tiene podrido Moré están todos lados Moré ¡basta de Moré! ah, porque estrena obra estrena obra me parece que viene al espacio amigo el espacio amigo exactamente exactamente y después ¿algo más? el puntono va a estar usted bueno ya está y estamos viendo si metemos algún otro contenido no, ya con eso me parece que con eso y si no entra chiquilina y pone música te raja y ya está el caballo homosexual de la montaña escucha M24 escucha distinto chiquilina